Después de más de tres meses de la desaparición de sus hijos, Ivette Toledo pudo reencontrarse con los cuerpos de Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Los restos fueron entregados este 25 de diciembre en horas de la tarde, para poder ser velados por sus seres queridos y prepararse para darles el último adiós. Yo le dije a Dios que yo aceptaba lo que Él me diera y Él me lo devolvió de esta manera y yo estoy agradecida con Dios por eso. Yo sé la clase de hijos que tenía, Dios me los dio así como yo los necesitaba y qué me queda de ellos, el recuerdo de la bondad de su corazón. Ellos me dieron muchos ejemplos a mí de solidaridad con otras personas, ellos me dieron ejemplo a mí de ayudar a quien lo necesita, aún así no esté en nuestras manos. Entonces, la humildad de su corazón y el amor al prójimo de mis hijos. El caso de los hermanos Guerrero, desaparecidos el 18 de septiembre, se ha vuelto insignia de la cifra de desaparecidos en El Salvador, por lo que la madre de los jóvenes envió un mensaje a los demás afectados. No sé que hay mucha gente ahí atrás, yo he conocido muchas madres que han perdido a sus hijos, y lo que les digo es que si yo lo pude encontrar, ellas lo pueden hacer también. Que se agarten de la mano de Dios. Dios es justo y verdadero, su amor es eterno y no nos desampara. Las cosas son en el tiempo de Dios y si siempre lo buscamos, Él nos va a dar esa respuesta. Los cuerpos fueron localizados el pasado 23 de diciembre en la fosa clandestina de Nuevo Cuscatlán y por el momento, las investigaciones tienen reserva total. El entierro de los jóvenes se realizará el día 26 de diciembre en horas de la mañana. Informó para laprensagrafica.com, Faustino Sánchez.